Bien amigos, a los miembros de la organización Swaminarayan Gurukul de América Latina, que el domingo ayer, 13 de agosto, tuvieron un festival, quisiéramos agradecerle ese reconocimiento que le hacen a la revista 110. Agradecemos mucho ese reconocimiento y también le agradecemos mucho al Instituto Guartiano, sobre todo a su presidente y al ingeniero vicepresidente, que nos ofrecen una membresía honorífica que se nos otorgará en el próximo jueves 17. Gracias al presidente juez, ex juez del Tribunal Constitucional y a los miembros del Instituto Guartiano por ese reconocimiento, sobre todo en este momento, en este momento en que la figura de Duarte es importantísima por lo que todo el mundo sabe que está ocurriendo. Gracias y vamos a una pausa.